Durante la inauguración del programa Liderazgo para Jóvenes Indígenas que busca desarrollar y fortalecer las habilidades de liderazgo de estudiantes indígenas para que permanezcan en sus comunidades y contribuyan al desarrollo de las mismas, Jesús León Santos, premio Goldman de Ecología 2008, detalló que la primera generación de jóvenes que integran el programa Liderazgo para Jóvenes Indígenas, proyecto de la Universidad de las Américas Puebla y la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo de los gobiernos de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y miembros del Consejo Empresarial UTLAP, servirá para dotar jóvenes de herramientas que les ayuden a superar las diferencias e incorporarse al resto de la sociedad. En ese sentido, la coordinadora del programa Liderazgo para Jóvenes Indígenas de la UTLAP, Ofelia Cervantes Villagómez, explicó que 40 jóvenes indígenas de diversos rincones del país serán agentes de cambio en sus comunidades. En su intervención, Judith Ryan, directora interna de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que el programa implementado por la UTLAP es el mejor de su tipo en todo el continente americano, ya que responde a la meta de brindar un espacio en el que estudiantes universitarios de comunidades indígenas tengan mejores oportunidades. Con información de Gerardo Rojas, informó para el consulta, Genaro Cepeda. Genaro Cepeda. Genaro Cepeda. Genaro Cepeda. Genaro Cepeda.